El persistente dengue El dengue es una enfermedad causada por un flavivirus distinto del que produce la fiebre amarilla. Provoca fiebre alta y dolor detrás de los ojos. También causa dolores en los músculos y articulaciones, además de un característico enrojecimiento de la piel. Usualmente el dengue dura una semana. Sin embargo, en el 5% de los casos, los síntomas regresan y se produce el dengue hemorrágico, que puede ser mortal. Estos enfermos sufren de debilidad, fuertes dolores abdominales y una sed insaciable. También empiezan a sangrar por la nariz y la boca y se cubren de moretones. Se conocen 5 tipos del virus del dengue. La infección por uno de ellos no genera inmunidad contra los otros. Por tanto, una persona puede enfermar hasta 5 veces en su vida. Cada vez que una persona se infecta de nuevo, aumenta su riesgo de desarrollar dengue hemorrágico. El virus es transmitido por 80 especies de mosquitos, pero sus principales vectores son el Aedes aegypti de origen africano y el Aedes albopictus de origen asiático. El dengue se originó en las zonas tropicales de Asia y África. Su descripción más antigua aparece en un compendio de enfermedades escrito en China entre los años 265 y 420. Ahí se le llamaba veneno del agua y ya se sabía que estaba asociado a insectos voladores. El dengue fue introducido a América durante los siglos XVI y XVII con el comercio de africanos esclavizados. Las primeras epidemias de dengue en América ocurrieron en 1635 en las islas de Martinique y Guadalupe. La siguiente ocurrió en Panamá en 1699. Durante una epidemia en Cuba en 1828 se le dio el nombre de Dunga, pero el origen de esta palabra sigue siendo un misterio. En el resto del siglo XIX la enfermedad se esparció por América y provocó epidemias desde los Estados Unidos hasta el norte de Argentina. En Panamá hubo grandes brotes en 1904, 1912 y 1941. Desde entonces el número anual de casos ha sido muy variable, desde solo 15 en 1993 a más de 7000 en 2009. Cada año el dengue afecta a unas 90 millones de personas en todo el mundo y provoca la muerte de alrededor de 22.000. Desde 2016 hay una vacuna disponible contra el dengue, sin embargo aún se considera que la mejor manera de combatir la enfermedad es controlando las poblaciones de mosquitos. En mayo estamos hablando de enfermedades virales. No te quedes por fuera de la conversación. Envíanos tus interrogantes usando el hashtag BiomuseoViral.